Más diálogo y más relación ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Papás Participando Un programa producido por la Unión Nacional de Padres de Familia En conjunto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de DGESMED Pues hoy tenemos un programa muy interesante, ya que vamos a hablar de Proyecto de Vida Como cada semana me acompaña mi compañera Jessica Hurtado, ¿cómo estás Jessy? Hola, muy bien Marco y muy contenta otra vez de estar aquí en su programa Papás Participando Y va a ser un programa, como bien lo comentas, muy interesante Perfecto, y tenemos un invitado de lujo, él es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia Es el maestro Leonardo García Camarena Leonardo, muchas gracias por visitarnos en el programa Al contrario, gracias Marco, Jessy, un saludo a todo el público teleauditorio Y agradecido con DGESMEDIA con este esfuerzo y este espacio, esta oportunidad Así es, pues vamos de entrada a la cápsula que nos preparó nuestra compañera Luz Flores En relación al tema que trataremos hoy La elección de un proyecto de vida suele darse durante la etapa de la adolescencia Es una etapa en la que se toman decisiones sobre qué quiero hacer, hacia dónde me quiero dirigir, qué quiero estudiar Y por ello es muy importante que los jóvenes cuenten con todas las alternativas para que puedan tomar una buena decisión El proyecto de vida realizado durante la adolescencia nos guiará para toda la vida Por ello es muy importante que se renueve, que se actualice de acuerdo a nuestros intereses y a nuestras capacidades Te invitamos a ti, padre de familia, maestros e incluso a los jóvenes A que en conjunto formulen proyectos de vida que les ayuden a cumplir sus metas Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy Pues bien, este será nuestro tema el día de hoy Y para entrar de lleno al mismo Vamos a preguntarte, Leonardo ¿Qué se necesita, qué necesitan hacer los papás Para ayudar a los hijos a que tengan un plan de vida? No es lo mismo que el niño vaya sin objetivos a que los tenga, ¿verdad? Bueno, como pasa en todos los asuntos que tienen que ver con la familia Lo primero que tienen que hacer papá y mamá es tener su propio plan de vida Su propio proyecto de vida Cuando los niños desde pequeños ven que mamá y papá tienen un plan de vida En el ámbito deportivo, social, educativo, familiar, espiritual, laboral, etc. Se les vuelve hábito Al rato, segundo requisito, mamá y papá pueden sentarse con su hijo sin importar la edad Y juntos con ellos empezar a atrasar ¿Qué te gustaría estar haciendo en cinco años? Y entonces él podría decir en la materia financiera Pues me gustaría tener mi alcancía llenita de monedas ya 10 Ah, perfecto, un buen objetivo ¿O qué te gustaría estar haciendo? ¿O cómo te ves o dónde te ves dentro de cinco años en materia académica? Bueno, pues estoy en primero de primaria Pues terminando sexto y con 9.5 de calificación Es decir, como papás tenemos que abrir los espacios que a nuestro juicio consideramos son los más importantes en casa Y en esos espacios empezar a dialogar con nuestros hijos ¿Dónde te ves en cinco años? O como algunos expertos llaman, en el corto, mediano o largo plazo Y el tercer requisito, y me parece que es el más importante Es la supervisión, es el acompañamiento No tiene que ser diario porque el niño no entiende de dinámicas de esa naturaleza De hecho no es conveniente que sea mensual Si es importante de vez en cuando A ver, en este mes vamos a ver cómo vas en el tema de salud Y habíamos quedado que en el tema de salud ibas a comer tres veces a la semana verduras ¿Cómo vas? Y yo como mamá ya tengo mi tablita No, si has comido verduras bien Vas muy bien en tu plan de vida En el tema de salud, área, nutrición O mensualmente vamos supervisando cómo vas en el tema de las relaciones sociales Tienes más amigos, menos amigos Tienes alguna reunión de convivencia en la casa Invitaste a tres compañeritos A una pillamada, no lo sé Todo esto lo que permite mamás, papás, amigos, teleauditorio Es que como papás sepamos que nuestros hijos entienden que la vida Es de muchos aspectos que tienen que cuidar Y que mamá y papá lo que queremos es que en esos aspectos Nuestros hijos alcancen el máximo de su potencial La supervisión mensual por tema Y al semestre o al año un corte de caja A ver, hace un año dijiste que en materia deportiva Ibas a empezar a correr Y ya vimos que en el año Logras darle la vuelta a la manzana o al parque En 30 minutos caminando o corriendo Bien, felicidades Cerrando el año Tiene que haber un nuevo plan O un corte de caja de cuáles son los objetivos Por ejemplo, del 2019 En los ámbitos que la familia haya decidido En resumen, papá y mamá poner el ejemplo Con su plan de vida Enseñar a los hijos en las diferentes áreas Que nos convenga como familia Y la supervisión y el seguimiento Y las edades, Leonardo Porque normalmente se dan estos planes Casi terminando la preparatoria Para ver a qué área te vas Para ver qué carrera vas a estudiar Y parecerá que lo descuidamos en los primeros años Yo que recomendaría Mamás, papás Y creo que ahí tenemos un área de oportunidades De la Unión Nacional del Padre y de Familia Para que abramos toda una metodología Que pueda llenarse Perdón, en línea de manera sencilla Pero si el niño es pequeño No va a servir de nada el documento Más bien me sirve a mí como mamá o papá Para saber que está comiendo todo tipo de alimentos Que ya sabe hacer todo tipo de ejercicios Porque es pequeño Pero cuando ya empieza a entender el lenguaje Empieza a interactuar Entiende las frases completas y el alcance Es momento en que le enseñemos a hacer su propio plan de vida Para ello hay un trabajo preliminar Que algunos recomendamos se haga ¿En qué consiste este trabajo preliminar? En una especie de La palabra diagnóstico es muy fuerte Para un niño tan pequeñito Pero es válido el símil Es el diagnóstico de Andrés A ver Andrés ¿Cómo estás físicamente hablando? Me falta una muela Tengo el diente picado Fulano de tal Este camino chueco Con el pie derecho Cuando me paro en firmes Pues estoy ladeadito Todo eso lo tenemos que saber Como papás Créanmelo A veces nos enteramos De la condición física De nuestros hijos Cuando la escuela nos dice Oiga pues su hijo No se puede parar derecho Y eso es grave Significa que papá y mamá Han estado ausentes Del proceso de su pequeño Este diagnóstico Implica muchas cosas psicológicas Y muchas cosas físicas Poner un ejemplo Este Juanita En tus tres años de vida Lo que más miedo le has tenido Las arañas Y mamá y papá toman nota En el diagnóstico de Juanita Aguas con las arañas Porque le tenemos que ayudar A que no se le genere Una tendencia psicológica Llamada Aragnofobia Otros tendrán Claustrofobia Otros tendrán No, no sé Miedo a las alturas A las serpientes Hablar en público Sudarán frío Pero eso lo podemos resolver Desde pequeños Si podemos tener Un diagnóstico preliminar Este A ver este Panchito ¿Cuál es tu diagnóstico En materia de Inclinaciones naturales Por gusto? A mí me fascinan Los payasos Si no más que a Juanito Le asustan Los payasos Y yo como mamá Y como papá Tengo que saber Cómo hago Para que ese plan de vida Le ayude a superar traumas Le ayude a superar Resentimientos De pequeño Le ayude En suma A decir A ver En cinco o diez años Qué vamos a mejorar De Juanita De Andrés De Paquito En lo físico En lo deportivo En lo educativo En lo social Familiar En lo espiritual No importa el credo Que tengas Pero tu relación Con el creador Está probado Científicamente Que ayuda A una mejor Armonía De mi vida personal Familiar Y social Pero si bien Marco Leonardo Los padres De familia Deben de saber Que si tienen Más de dos hijos El proyecto de vida No será igual Para uno Que para otro ¿No? Es totalmente Diferente ¿Por qué? Porque un hijo No tiene Las mismas capacidades O no tiene Las mismas habilidades ¿Cierto? Es correcto Mamá Papá Aquí están Nuestros hijos Ninguno De los dedos De la mano Son iguales ¿Sí? Y la función Que tiene el meñique No es lo mismo Que la función Que tiene el pulgar Y si yo quiero Hacer que el meñique Haga cosas del pulgar Pues me voy a frustrar ¿Qué conviene? Se habla De un plan Global Un plan De vida Un proyecto De vida global Y los planes Particulares De cada quien ¿Por qué? Porque tenemos Que hacerle sentir Dicen algunos Expertos A nuestros hijos Que la mejor Maya de contención Cuando hay desgracias Es tu familia Y cuando hay un plan De vida familiar Para vacaciones Para ahorro Para hacer ejercicio Para estudiar Para Obviamente la familia No está pasando De cuarto a quinto grado O de tercer semestre De preparatoria A cuarto semestre Ni la familia Se va a graduar De profesión Por supuesto que no Pero La familia Si tiene que tener El paquete De lo académico Para que todos En esa casa Se supere Habrá quien Lo haga De la manera Escolarizada Formal Y habrá quien Terminado Lo escolarizado Diga Nunca dejamos De aprender Hasta que morimos Por lo tanto Este año Voy a leer Estos tres libros Me voy a meter Al curso en línea De inglés Y voy a aprender A tocar la guitarra Aquí entre nos Cuando tenemos Cuando tenemos Mamás Papás E hijos Con plan De vida Sucede algo Maravilloso Que también La ciencia Y las estadísticas Lo confirman Cada día Menos suicidios Menos drogadicción Menos adicciones Menos problemas No significa Que desaparezcan Por arte de magia Pero como todo mundo Tiene un plan de vida Tiene un proyecto De vida Y está poniendo Su granito De arena Para mejorarlo Muchos de los problemas En los hogares Cobran su justa dimensión Y juntos Es más fácil Avanzar Superarlos Mejorar A mí me encanta El tema De plan de vida Sobre todo En muchachos De secundaria Y preparatoria Y suelo usar Esta frase Cuando un chavo Una chava Un muchachito Una muchachita Un adolescente Tiene un plan de vida No importa Que en su barrio Su colonia Su escuela Su mundo Sea un Un río Revuelto Acaudalado Y a alta velocidad Su plan de vida Es el mástil Es la madera Es su salvavidas Y aunque se lo lleve La corriente Y lo arrastre Como trae un plan de vida No se ahoga Decían las abuelitas Pues estar entre fuego Y no quemarte ¿Verdad? Es correcto Leonardo Tú has sido también Muchos años Profesor ¿Qué tanto ayuda El que se tenga Este plan de vida ¿Cómo se refleja En la vida escolar? Ayuda muchísimo Efectivamente Llevo dando clases Desde los 15 años De edad Un poquito Ustedes me verán Un poquito Correteado Pero afortunadamente Ha sido con aceite Y gasolina Desde los 15 años De edad Y prácticamente Donde más Es saboreado La posibilidad De los planes De vida Es con los alumnos De preparatoria Lo pueden hacer Las escuelas Yo creo que Que lo debiéramos De hacer todos Nomás Ojo La escuela No puede pulir Lo que la casa No le ha dado A los hijos Y yo Como maestro Maestra Director Me puedo Entercar Insistir Apasionar En que tengan Plan de vida Pero si en su casa No hay este Acompañamiento De los papás No hay esta Preocupación De los papás No va a funcionar ¿Para qué le sirve A una escuela Que sus alumnos Tengan plan de vida? De entrada El latiguito Ya no es el maestro Para entregar Las tareas El latiguito Es el alumno Porque Él tiene en su plan De vida Ser ingeniero Ser arquitecto Ser doctor Ser especialista De la música O de la NASA O de lo que sea Y por lo tanto Como tiene ese sueño Él no quiere salir Con malos promedios Él quiere sacar Lo mejor de sí Quiere avanzar ¿Es válido para todos? Para todos Hasta para el alumno Más flojo La muchachita Más platicadora El chavo Que cree que no lo ven En clase Pero ahí está Con el celular A todo lo que da Para todos Para todos Y cuando un chavo Una chava Se emociona Con lo que va logrando De su plan de vida Ya no nos necesita Podemos estar Los maestros A un lado Los papás A un lado Y trae su cuerda Propia Y aquí entre nos Mamás papás Cuando nuestros hijos Traen cuerda propia Nosotros tenemos La satisfacción De decir Hicimos la parte Que nos correspondía Para que nuestro hijo Nuestra hija Llegue lejos Y llegue grande Que es el objetivo De educar Que sean libres Que tomen sus propias Decisiones Por varias razones Pero la más importante Es la más dolorosa Mamás papás No somos eternos Nos podemos ir mañana Una enfermedad Un accidente Un terremoto Como más en esta ciudad Que no avisa No, no, no Nos podemos ir mañana ¿Y qué le vamos a dejar A nuestros hijos? Cuando tienen un plan de vida El día que nosotros No estemos Y nos van a llorar Y van a estar tristes Un rato Pero el plan de vida Los va a levantar Y creo Creo Que Aunque esa sola Fuera la razón Esa es la razón suficiente Es lo que vale la pena Para haber invertido Este tiempo En mi plan de vida Como papá Mamá El plan de vida De cada uno De mis hijos No importa si es uno O son siete O son más Y cuando se puede En coadyuvancia Con la escuela Con los maestros Porque a veces Hay maestros Que son el alma De nuestros hijos Los admiran Los quieren Les hacen caso A veces más Que a nosotros Como papás Y ahí es donde Tenemos que hacer Una alianza Maestros y papás Porque nuestros hijos Pues valen Valen oro Eso Y mucho más Pues amigos Les recordamos Estamos platicando Con Leonardo García Camarena Él es presidente De la Unión Nacional De Padres de Familia Y estamos abordando El tema De plan de vida Jessy Si nos quieres recordar Nuestras redes sociales Para que puedan Contactarse Con nosotros Pues sí Las redes sociales Para que nos encuentren En Facebook Están como De gesto educativa Y nosotros De la Unión Nacional De Padres de Familia Nos encuentran De esa forma Unión Nacional De Padres de Familia En Facebook también Y en Twitter Arroba Unpf Guión bajo MX Perfecto Pues tocadas Un tema muy interesante Leonardo Que es La comunidad educativa Cuando se Los directivos De las escuelas Los profesores Los padres de familia Junto con los alumnos Podemos hacer Una comunidad Que tanto ayuda Es Híjole Yo creo que Como Unión Nos vamos a ir apostando Cada vez más En crear comunidades Educativas No solo la escuela La comunidad educativa Por antonomasia Es la familia Porque es la primera Que empieza a educar Pero tenemos que Invitar a empresas A que se conviertan En comunidades educativas Porque también Ellos pueden formar Valores Como el respeto El trabajo El cumplimiento La competitividad Perdón Los clubes deportivos Se pueden convertir En comunidades educativas Porque ahí pueden enseñar Las reglas del juego El que no importa Que pierdas No hay necesidad De ofender al otro Si la competencia No te fue bien De hecho Aquí entre nos Hay algo que se está Poniendo de moda Más porque la realidad Nos obliga Que porque seamos Muy inteligentes Los papás Y las escuelas Y es Tenemos que enseñar A nuestros hijos A incrementar Su capacidad A la frustración Y si algo ayuda Es una competencia deportiva Yo sé que los mexicanos Somos muy buenos Para mentar N cosas Cuando no nos gustó La jugada El árbitro Marcó mal Y lo que ustedes quieran Gusten y manden Pero En la competencia deportiva Desde pequeños En casa En la escuela En la empresa En el club En la unidad En los programas Que organizan los gobiernos En todos los niveles Lo que provoca es eso Incrementar nuestra capacidad De la frustración Y cuando alguien Incrementa su capacidad De la frustración Lo que está haciendo Es forjar su carácter Y cuando forja su carácter Está listo Para asumir responsabilidades Allá afuera Por lo tanto La comunidad educativa Nosotros quisiéramos Ampliarla más allá De la familia Y de la escuela Tenemos un programa Que se llama Unidos por valores Que se está presentando En varias ciudades Aquí en la Ciudad de México Lo tendremos el próximo Veintiuno de marzo A las cuatro de la tarde En la Universidad La Salle En el auditorio Febres Cordero Estamos invitando Empresarios A directores De escuelas particulares Y de escuelas públicas Y el día veintitrés Perdón El día veintidós De marzo Lo estaremos haciendo En el Estado de México En la Ciudad de Toluca Con el mismo objetivo Queremos sumar esfuerzos De empresarios Empresas E instituciones Con directores De escuelas particulares Y públicas Y padres de familia Para este gran esfuerzo De comunidades educativas Cuya meta principal En esta primera etapa Dos mil dieciocho Sea A través de ocho conferencias Con valores específicos Despertar en los papás Tres objetivos Uno Papá Mamá Aprender Formar Y educarse Empieza en el vientre materno Y termina en la tumba Nunca dejamos de aprender Dos Cuando nos concede La naturaleza Tener hijos O a los que somos maestros Tener alumnos Este proceso De formarse Adquiere rango De trascendencia Y no podemos Claudicar En esa responsabilidad Y tres Pues como no somos Saberlo todos Aunque tengamos enciclopedias E internet No lo sabemos todo Necesitamos formarnos De manera permanente Esto quiere el programa Unidos por valores Y creo Creo Que por como se están dando En diferentes ciudades Vamos a lograr Un amplio objetivo Para que escuelas Se afilien al programa Les podamos mandar A los seis u ocho Conferencistas Con su manual Para cada papá Y a partir de ahí Empezar a hablar De esta comunidad De aprendizaje Que empieza en la familia Continúa en la escuela Pero no debe terminar ahí Se refleja socialmente Todos tenemos Que aportar Nuestro granito de arena Como empresas Como clubes Como partidos Como organizaciones Porque todos podemos formar Y lamentablemente Todos podemos echar A perder una formación Bueno Si te parece Jesse Si podemos ir a la cápsula De el dato interesante Sobre el tema Que estamos hablando Y regresando Seguimos platicando Del programa Para ver en que ciudades Perfecto Como pueden participar Etc Vamos a la cápsula La falta de un proyecto De vida Es lo que ha ocasionado Que los adolescentes Terminen por conformar Una familia A temprana edad Y como consecuencia De ello Se desprende La alta tasa De fecundidad En menores De 19 años Perfecto Pues ya estamos De regreso Estamos platicando Con el presidente De la unión nacional De padres de familia Él es el maestro Leonardo García Camarena Estamos hablando Antes del corte Sobre este programa Unidos por valores Que busca Tener un impacto social Después de los problemas Que estamos viendo Que vivimos como nación Nos preocupa un poco El mundo Que le vamos a dejar A nuestros hijos Y de ahí surge El programa Ya se ha presentado En varias ciudades ¿En cuáles se ha presentado Y qué resultados Está teniendo? Se presentó ya En la ciudad de Cuernavaca, Morelos Jalapa Y al día siguiente Orizaba, Veracruz Hoy por la mañana Está siendo en Reynosa, Tamaulipas Y como estas cuatro ciudades Están programadas Otras doce o catorce Sobrará a lo mejor Alguna que quiera Apuntarse después De escuchar Ver el programa O ver cómo está Funcionando en otro lado Y diga ¿Y por qué nosotros no? Lamentablemente Cuando hay lanzamiento De programas nuevos Pues tiene que tener Un inicio y un fin El programa de lanzamiento No significa Que dejemos De difundir el programa El resto del año Pero Nuestro objetivo Es ambicioso Queremos llegar A dos mil escuelas Y a un millón De papás En el dos mil dieciocho Y como suelen Decir los entrenadores Pues quieres llegar A la cima Apúntale a la luna ¿No? Y nosotros decimos Dos mil escuelas No sabemos Cómo nos vaya a ir En la realidad ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado Ya en estas ciudades? Diferentes escuelas Han dicho Yo me quiero apuntar En este instante Me quiero afiliar Otras se han llevado La carta compromiso Para que en la semana Nuestros promotores Vayan y los visiten Allí en sus oficinas De las direcciones Tanto de escuelas Públicas No debiéramos De llamar públicas Ni oficiales Porque todos 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 Son escuelas públicas Y oficiales De hecho Una particular No podría abrir Un salón de clases Si no tiene Registro Reboe O alguna autorización formal Por lo tanto Es público y oficial ¿Cuál es la diferencia? Que unas las mantiene El gobierno ¿Sí? Y otras Las pagan La cooperación De los particulares ¿No? Pero bueno Esa es otra historia Este El tema Lo que voy es Se han sumado Por ejemplo En Cuernavaca Que fue el día Primero de marzo En ese momento Se apuntaron Dos escuelas Me interesa El modelo Dos de afiliación Aquí está ya Mi formato ¿Qué tengo que hacer? Nueve se llevaron La hoja de registro Diez Dijeron Me interesa Un empresario Que estaba presente Dijo Yo financio Yo apadrino Yo beco A las escuelas Alrededor de mi empresa La canacintra Dijo Déjenme buscar Cuáles las escuelas Que nos interesa Como cámara Y las vamos a afiliar Al programa ¿Cómo se afilia Una escuela? Tres pasos Muy sencillos Si yo soy Una escuela Que no tengo Recursos Porque soy Una escuela De sostenimiento público O soy una escuela Que sí tengo Pero quiero saber Cómo funciona Se puede afiliar De manera gratuita ¿Qué tiene que hacer? Pues llamarnos A nuestra página A nuestro teléfono O si usted Nos está viendo De alguna ciudad Del resto De la república Pues buscar A las oficinas De la unión De padre de familia O el presidente De la unión De padre de familia Local Para decir Me interesa El programa Unidos por valores ¿Qué beneficios Tiene la escuela Que se apunta? Le entregamos Una lona De seis metros Por dos Que dice Esta escuela Trabaja en el programa Unidos por valores Es una lona De nuestros anunciantes De los que están Becando escuelas Con el logo De cada institución O empresa Dos Va a recibir Seis u ocho Conferencistas Que les van a dar La conferencia A sus papás Y tres Un manual Para cada papá ¿A qué se compromete La escuela? A colocar la lona En un lugar visible Es manera de pagarle A nuestros patrocinadores Su apoyo A juntarnos 500 papás Es que no tengo 500 papás Pues avísele Al de la iglesia De cualquier credo Religioso vecina A las empresas A los clubes deportivos Al barrio Donde está la escuela Y llame a los papás Lo que nos surge Es formar en valores En todo el país ¿Qué podemos encontrar? Cuando alguien recibe Esta capacitación ¿Qué va a encontrar? Porque luego cuando hablamos De valores Suena algo aburrido Algo moralino Algo religioso ¿Qué van a encontrar En este programa, Leonardo? Valores que nos lleven A elegir el México Que queremos Bueno, no elegir Porque no es un México Optativo Lo tenemos que construir Y lamentablemente Pues no hay varitas mágicas Y aunque haya proceso electoral El primero de julio Gane quien gane Si no asumimos Nuestro rol Como papás Como escuelas Como empresas Y empresarios Para construir El México que queremos No va a pasar nada A través de estas Seis u ocho conferencias Lo que va a terminar Registrando el papá Es que en mis manos Está optar Por un México corrupto O un México honesto Por un México ignorante O por un México Que gestiona el talento Que educa Que forma Por un México Este Con violencia O por un México Con paz y una convivencia social Un México solidario Sano O por un México Que está allá Agazapado En la esquina De la historia O un México Que está echado Para adelante Competitivo Que está buscando La manera De incidir En la realidad Sobre estas cuatro cosas Estaremos insistiendo En las ocho conferencias Son cuatro valores Adintra Para los papás Para que seamos mejores Como papás Y cuatro valores Adextra Para que seamos mejores Como ciudadanos Como trabajadores Como empresarios Como lo que seamos En nuestra vida Si Si queremos despertar Ese gusanito En los papás De que Esta labor tan noble Que es la de educar Pues no termina Con ocho conferencias Y ojalá Hay muchos papás Terminando las ocho conferencias Líganme a punto Para sumarme Al esfuerzo de la unión Aunque mi reunión Ya no sea en la escuela Sea en el barrio Sea en el club deportivo En la empresa En la iglesia Unicriado religioso Y continuemos Con una formación Permanente Mensual Bimestral En donde le estemos Dando a los papás Los tips Que necesitan Para los hijos De hoy Los problemas Que hoy están Encontrando los papás Sobre todo Los papás De generaciones jóvenes No son los mismos Que tuvieron nuestros padres Hace 10, 20 o 30 años Hoy Nos vamos a encontrar Con el problema Inmediato de Y le encontraron Crack A mi hijo En la bolsa O Este Resulta que a mi hijo Se lo llevaron A una red social En donde le están Poniendo retos Donde pone en peligro Su vida Su existencia Su salud integral Su sexualidad O Pues mi niña Resulta que ya tiene Fecha de nacimiento Y mi niña Tiene 14 años Y como ese Papá Mamá Que nos estás Escuchando Seguramente Ustedes tendrán Una lista Enorme Y aquí Carambas Le pregunto Yo creo que Eso es lo que queremos Encontrar al cierre Seguramente habrá Escuelas que dirán Bueno y yo que gano Ah no te preocupes Hay una modalidad Intermedia Ese tiene un costo Pero no es tan alto Donde le entregaremos A la escuela Un diagnóstico Un diagnóstico Tipo semáforo Para decir Estos indicadores Los tienes en verde Estos están en naranja Estos están en rojo Los rojos Significa que Si no lo enderezas En 15 días Va a haber problemas Y la tercera modalidad Es que Es un poquito más cara Para las escuelas Pero hay empresas Que las pueden financiar Es decirle a la escuela Darnos chance De sugerirte El aterrizaje En 8 sesiones Para que mejores Tus indicadores En rojo En amarillo Y tengas el mayor Número de verdes Posibles Hay sorpresas Para este tercer modelo Porque estamos negociando Con empresas Para que Las escuelas Que hagan mejor Su trabajo Las podamos meter A un programa Donde reciban recursos Para transformar Sus baños Su fachada Su cancha Sus aulas Etcétera Dicho de otra manera Poner la mano Del que tiene A la mano Del que no tiene Y siempre Familias Empresas Y escuelas Vayamos mejorando La educación En el país Con este programa Unidos por valores Sí Marco De hecho Va como muy unido El tema Del proyecto De vida Con los valores Porque si no Tenemos un proyecto De vida Basado en valores Que mejoren Las condiciones De nuestros hijos No va a ser El adecuado Y no vamos a alcanzar Y lograr el éxito De hecho En el diagnóstico Podrá decirnos Un niño Una niña A un adolescente Yo soy Este Hiperácido En mis comentarios Así nací Sí mijito Pero hay El valor Del respeto Y la tolerancia Que te enseñan Aunque Aunque seas ácido Agro y directo A en qué momento Tomar la palabra A no interrumpir Cuando el otro Está hablando A ser Más asertivo En tus comentarios Dicho de otra manera Lo mismo que va a pasar Con nuestros hijos Y con la familia Queremos que empiece También a pasar Con las escuelas Su plan de vida Su proyecto de vida En donde Se vea la transformación Día a día Semana a semana Mes a mes Y al final Al cierre del 2018 Hagamos un corte de caja Y digamos Cómo nos fue Tantas escuelas transformadas Tantas escuelas sumadas Tantos padres de familia Formados Y tantos participando En su ya formación Permanente o continua Mensual Bimestral O como su calendario Les permita Y esa sería nuestra manera De decirle a México Este es el granito De arena Que estamos aportando Empresas Empresarios Instituciones Y padres de familia Con escuelas particulares Y con escuelas Sostenidas por el gobierno O por el recurso público Para el México Que queremos Perfecto Perfecto El 18 de marzo La ciencia Menores de familia Menores de 12 años Es totalmente gratuito Aquí podrás encontrar Desde artículos de moda Hasta artesanías En miniatura Las otras dos actividades Son gratuitas Y esta pues Tiene un costo muy bajo Muchas gracias Y es muy interesante Hay que apoyar también A nuestros artesanos Que hacen verdaderas obras De arte Y muchas veces Los tenemos descuidado O regateamos ¿No? El precio Pero de hecho Es una feria internacional Artesanal Entonces vienen De diferentes países A traernos Cosas de moda Artículos Esculturas Cuadros Todo esto Y pues Está muy interesante ¿No? Qué bien Bueno pues Vamos a concluir Este El tema del día de hoy Que es plan de vida Un proyecto de vida Y también Nos está platicando El maestro Leonardo García Presidente de la Unión Nacional De padres de familia Sobre este proyecto Unidos por valores ¿A cuántos estados Piensan llegar Leonardo Con este programa? Y otra Pregunta es ¿Cómo se va a ver Reflejado Este proyecto A nivel social? Bueno Las dos preguntas No son fáciles de responder Por una sencilla razón Nosotros tenemos 33 comités En el país Quisiéramos llegar a 50 En este 2018 Pero Las condiciones De cada comité Son diferentes Ahorita están programadas Solamente 16 presentaciones 16 ciudades 16 estados Diferentes de la república Pero pudiera crecer Otros 2, 4 o 6 A más tardar ¿Cuándo se cierran Las presentaciones? Para las empresas Y empresarios Y instituciones Que les interese Fondear Becar escuelas El plazo es el 23 de marzo Porque tenemos que mandar Impresión de lonas Y manuales Y para las escuelas El 30 de abril Es la última fecha De afiliación ¿Cómo se va a reflejar O qué impacto Tendrá esto socialmente? Es muy temprano Para aventurarnos Sería muy interesante Ver A cuántos papás Logramos impactar Si en este país Tenemos 250 mil escuelas Y de esas 250 mil escuelas 125 mil Más o menos No son de administración O de modalidad completa Es decir Con director Subdirector Y maestros Por cada uno de los grados Si no son Pequeñas escuelas Como las telesecundarias Y nosotros queremos Impactar a 2 mil escuelas Pues realmente El proceso Del impacto social Será muy pobre Pero Si mantenemos El programa 3 o 6 años Yo creo que se va a anotar ¿Y en qué se va a anotar? En que los papás Que hayan Participado En estas 6 u 8 conferencias En sus escuelas En su iglesia En su empresa O donde nos inviten Serán papás Con una actitud diferente Con respecto A la importancia De la educación No pueden O tendrán Como conciencia clara Yo no puedo Claudicar De formar a mis hijos Y tercero Me tengo que formar De manera permanente No basta Que haya terminado La primaria La secundaria O una carrera Con posgrado Porque para papás No hay escuela Y las pocas escuelas Que hay Pues no tienen Una currícula Permanente Y por lo tanto Lo único que nos queda Es formarlos De manera Completa Nos gustaría Que incidiera Aún más En lo social Sí ¿De qué va a depender? De la cantidad De papás Que se afilien De la cantidad De papás Que se formen Y de las decisiones Que vayamos Tomando juntos Empresas Empresarios Instituciones Escuelas Y padres de familia Y hablabas De algo muy importante Que es Que estos cursos Ya sea que se den Una escuela En una comunidad Es eso La comunidad Junta Donde podemos Platicar Resolver problemas Y enseñar A las nuevas generaciones A vivir A practicar Estos balones Nos decía Un empresario De Zacatecas De la Coparmex Voy a convencer A todas las asociaciones De colonos Él pensaba Solamente en Capital En Guadalupe Y Fresnillo Que son los tres Más grandes Para que todas Las asociaciones De colonos Bequen a la escuela Que tienen dentro De su colonia Porque es más barato Formar Que andar Limpiando Este Graffiti O autos rayados O el riesgo De la propia inseguridad Que tiene el entorno A veces dentro A veces fuera De la escuela O los empresarios De la Coparmex La Laguna Que decían Aquí todos los socios Damos una cuota Al centro empresarial Le vamos a incrementar El monto Para que cada socio Ve que una escuela Y entonces Cuando dices A caray La sinergia Que es una palabra Que entre otras cosas Significa Todos aportamos Algo Pero todos Nos beneficiamos Con algo En un círculo Virtuoso De crecimiento La sinergia Puede llegar Exponencialmente A impactar A más escuelas Y a más papás Muy bien Punto unpf Punto mx Y ahí van a encontrar No solamente El link Para que vean Este programa Sino muchas De las cosas Que venimos haciendo Incluyendo el programa Unidos por valores Perfecto Perfecto Te agradecemos Te agradecemos mucho Que nos hayas acompañado En papás Participando Creo que hemos aprendido Mucho Y sobre todo Que nos podemos inscribir A este programa Tan importante No al contrario Gracias a ustedes Gracias a DGES Media A todo este extraordinario equipo Y esta gran familia Y ustedes que nos Estuvieron sintonizando Avísenle al director De su escuela Que hay un evento El 21 de marzo 4 de la tarde Auditorio Fébrez Cordero Universal Lasalle Es gratuito Que conozcan el programa Y si les gusta Les llena O creen Que les puede servir Para su escuela Ahí mismo que se inscriban Perfecto Jessy Muchas gracias Muchas gracias Marco Muchas gracias Leonardo Nos vemos en la próxima emisión Hasta la próxima Subtitulado Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México Escuela Secundaria